El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa lo presenta RTBC, sistema de medios públicos con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Pero es una pregunta sobre un tema que muchos pasamos por ahí de vez en cuando. A ver, ¿con qué se va a meter? ¿Qué tan bollerista es usted? Uy, yo tengo mi lado bollerista, tengo que aceptarlo. Sí, que confesarlo. Tengo un morbo por ahí, suavecito en ese sentido. Ah, bueno, pero yo le propuse bollerismo y usted me saltó al morbo. Bueno, porque para mí combina un poco las dos cosas y está entrelazado. Bueno. Ver lo que no se debe ver, mirar donde no se debe mirar, estar donde no se debe estar. Fisgoneando, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Pues vamos a dar inicio así con el arte del inesperado y Juan Esteban Constaín con algo que tiene que ver con bollerismo. Muy buenas noches. Juan, perfecta introducción, Yamit. El año pasado hubo un suceso y un escándalo en el mundo del periodismo y en el mundo editorial porque Gay Talese, el gran periodista y cronista, maestro en los Estados Unidos y en la lengua inglesa y en todo el mundo, publicó un libro que se llama El motel del boller, que es el relato de un personaje que lo busca él. Este personaje se llama Gerald Fuss y le dice, señor Talese, yo compré hace años un motel y decidí instalar en ese motel un sistema de cámaras para espiar a la gente que llegaba allí porque siempre tuve una gran fascinación por la vida de los otros. Lo mío no era solo depravación. Yo quería ver cómo ocurría el universo de una pareja o de un señor que llegaba solo a este motel. Y claro, pues imagínense lo que uno puede ver. Ese es como una fascinación y también una perversión que muchos tienen, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a puertas cerradas en ese espacio a la vez liberador y perverso? Íntimo. E íntimo del motel. Y entonces este libro nos cuenta esa historia. Y el escándalo está en que muchos dicen que el periodista, en este caso, no supo respetar los protocolos éticos de su oficio y terminó como simpatizando en exceso con el protagonista de su historia porque, entre otras, lo más denso en este libro es cuando el bollerista ve en su motel que ocurre un asesinato y él termina siendo cómplice porque es testigo, no denuncia y eso queda impune. Y el cronista del hecho, pues de alguna manera prolonga esa impunidad porque se regodea en los detalles, pero no pasa al territorio de la denuncia. Pero estos son hechos reales. Todo es real. Completamente real. No hay una mezcla. No, y además, para los que estén buscando, digamos, literatura erótica, esto va a ser mejor que las 50 sombras de... Bueno, yo le quiero dar un intento, me quedo con este. Julieta. Sí. Hago entrega. Gracias. Le llegarán unos días. Ay, que yo lo pedí primero. Bueno, muy bien. Sí, ese es un tema, Juan, de nunca acabar, ¿verdad? Y yo creo que tanto el periodista como periodista per se es un bollerista porque el buscar información, el buscar anécdotas, historias y mucho más noticias, pues invita a tener un sentido bollerista especial, ¿o no? Sí. Bueno, acuérdese de que a Chuck Berry, el gran guitarrista, lo iban a meter preso porque en un restaurante que tenía no sé dónde, en los baños femeninos, instaló cámaras. Sí, 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 eso sí. Sí, está bien. Ahí tenemos tema para otras oportunidades, Juan. Pero ahora que cita música y hablamos de música, de uno de sus preferidos, yo creo que este es uno de los que está en su corazón, es el señor George Harrison. Y es que hay noticias importantes sobre este gran músico, sobre esta leyenda. El próximo 24 de marzo, eso será el viernes de la semana siguiente, de mañana en ocho días, se va a lanzar toda la colección en solitario, en vinilo de George Harrison, que es uno de los documentos discográficos que más se ha esperado durante muchos años. Juan me dirá lo contrario, me apoyará, pero pues si bien es cierto que la fama de la composición en los Beatles estuvo siempre sobre Lennon y McCartney, pues también George Harrison era compositor y eso lo vendría a demostrar luego con mayor libertad en su carrera como solista. Así que es un documento que hay que tener sí o sí. Sí, es una joya además porque el primer gran éxito discográfico de un ex-titul fue el de George Harrison con All Things Must Pass y su carrera en solitario tiene unos baches, pero siempre tiene un nivel poético y musical que mantiene hasta el final. George era un genio y lo adoramos. Pero a mí me da un dolor de a mí porque en alguna publicación leí que una estadística que siempre cuando se nombra los Beatles a la gente siempre se le olvida el nombre George Harrison. O sea, primero están los más conocidos y el último es como... Y el otro. El cuarto como siempre del señor George Harrison, que además tiene un mérito enorme. Que será el genio de los Beatles. Exacto, pero no está como en la recordación general de los amantes o de los conoceros de la música en general. Era un tipo sabio, generoso, fue quien introdujo la espiritualidad, la cosa musical india en la banda y sí, él compuso una canción, un éxito que se llama Something con los Beatles y cuando lo canta Frank Sinatra dice, esta es la canción de Lennon y McCartney que más me gusta. Le quita poco. Claro, claro, tremendo. Sí, este es un genio de la música, tanto en su carrera como solista y repito que su gran influencia dentro de mí. Lo mejor es que, para dato extra, es que usted no tiene que comprar toda la colección de los biscos. Si usted quiere solamente uno, su favorito, el Cloud Nine, por ejemplo, el primero del año 70, lo puede hacer, pero el documento hay que comprarlo completico. Y para cerrar, con lo que iniciamos es el boyerismo. Si usted es boyerista musical también, va a descubrir en la historia musical de los Beatles que este hombre era sin duda alguna clave y también no fue como solista. Vamos a hacer un corte para comerciales aquí en GPS. Regresamos en segundos, disfrútenlo. ¡Gracias!